To' lo mío de fanático, to' lo que hace pa' mí es básico Tranquila baby dealer, lo hacemos siempre sin platico Pula y merengue somos un clásico, de negro BM automático Ve, quieren poner la cura, hashtag asintomático Shift soft, suena tu body, sin guarda vamos pa'l party Ni la conoco me llama Kari, mami, ni cuento ventas de Mari Más de tres packs, hago a diari, suma tres más, vienes de body ¿Tú cómo estás? Pollo de Cali, dentro pa' atrás, no queda tu nari Bro, tranquilo, dilo, hola, la, me encanta jar, vestido de cocodrilo La popo ya dice que pasa, JR está tranquilo Si no ya os pongo a tirar, subiendo yo a sigilo Me dice ma, cuidado allá, ma, cuidado, que paso volado, la tengo en mi hilo Vosotros veis pactao, esmascarao, momento de sigilo Me ha parado en el control con más de un kilo Sigue vistiendo rastros mientras yo visto de cocodrilo Y ma, ella me dejó mal Y na, ella no le para na Su ma, conmigo no la quiere más Su ma, conmigo no la quiere más Shift soft, suena tu body, sin guarda vamos pa'l party Ni la conoco me llama Kari, mami, ni cuento vetas de Mari Más de tres packs, hago al diari Suma tres más, vienes de Bali ¿Tú cómo estás? Pollo de Cali Entra pa' atrás, no queda tu nai Muchos decían que la cuatro nunca prosperó Bro, a estos les mata la envidia de ser como yo Bro, para decir tonterías que suena mejor Bro, si se cruzan no hay temor, cero solución No le tememos a na, al dinero na' más Te hacemos la six one, nine Todo para papá, échale pa' mamá Con un fajo de diez, fine Nadie a mí me atrapa, le quito la tapa Maybe para Marruecos, kind Chuto como Harry Kane Bruto, te hago a ti un design Oigo sirena, tócale pre-inmisión para ti Me llaman bajo al bloque en patín y siempre feliz Me llaman bajo al bloque en patín y siempre feliz Me llaman bajo al bloque en patín y siempre feliz En su ciudad lo espero, a ver lo que sucede Mano izquierda, saca el dedo, la derecha un nueve La cuatro no pone perro, pero perro por ahí varios Todos quieren ser primeros y acaban viviendo larios Shift soft, suena en tu body Sin guarda vamos pa'l party Ni el conoco me llama Kari Mami, ni cuento ventas de Mari Más de tres packs, hago a diari Su madre más, viene de Bali Tú como estás, pollo de Cali Entra pa' atrás, no queda tu nari Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!